Siza, Sergio, ¡tiempo! Tengo el control, podía pegarle una paliza verbal Porque este tío es grande y se ve Tengo el control auténtico, muchos no lo creen Jerry, bastante mala suerte, me ha tocado Dave Pues este tío es gordo, todos lo saben o no, ¿ok? Tengo el control, es mi pesar Todos me conocen a veces como yo a César ¿Ok? Según donde vaya Jerry, bastante representa la ciudad de las playas ¿Ok? Este tío es bueno y controla Yo estoy rapeando, voy a mi puta bola ¿Ok? Podré insultarlo, pero no Tengo el control auténtico, escuchad mi voz Me ha vestido como caperucita Bueno, peñita, yo soy el lobo feroz ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mira, mira Ajá, mira Bien, bien Entro cuando quiero, mira, así de fácil te lo hago Mira, bien Empieza en la batalla, primera ronda en Barna El deimos aquí mismo, esto no es Texas, será mi matanza Jerry, bastante, vienes de forma entera Te pulo en la primera ronda Las fiestas de gays en el arena Te falto a respeto, esto es más fácil Yo soy un tipo gordo, como falso, pero más ágil Mira, me pago, te miro a los ojos fijamente Tú, de repente, te voy a lanzar por el retrete Y tiraré de la cadena Mi rap no da pena Mi rap representa toda la mierda de Barcelona entera 08, 020, la verde con camiseta roja Le vas a comer las polas, el dragón rojo me destroza No sé cuánto queda, quedan veinte Uno contra treinta y uno en sí Si me van a comer el rabo, el pene Mira, así de repente yo me peino para atrás Tú llevas la cabeza, rapa, me quise Y una lacrán, me corta y te pongo Me ahogo 10 segundos Te tengo 10 segundos para dejarte por los suelos Como cogollos y te dejo a ti Con esos dos tendientes Mírame fijamente que te acabo de romper en la primera ronda Nene Tiempo